...que no se pagarán, así mismo, tengo 81 años, nací en Beceite, aquí estoy hasta que me muera, eh, y las campanas sonarán, y el que no esté contento, espabile, que vaya al puerto, debajo de los pinos, allá en Refalgarí, y allí no las oirán. Bueno, pues el motivo principal es el volumen elevado de las campanas, que hace que nuestra calidad de vida y la gente que está alojada aquí, pues caiga bastante, sobre todo en las horas de la noche, en las que el sueño es constantemente perturbado. Pues después de haber hecho las mediciones de ruido y comprobar que se pasaba con creces los límites legales, eh, solo hay dos soluciones, o atenuar las campanas, o bien que dejen de tocar por la noche. Nosotros que pensamos que la que menos afectaba a la vida normal del pueblo era pedir que por las noches cesaran el repique de campanas, y por eso es lo que solicitamos. Es una tradición de mucho tiempo que siempre han tocado, y que queremos que ellos sean los que más o menos digan si es procedente o no es procedente, a quitarlas o no quitarlas, o hacer, no sé, o hacer algún movimiento de esta clase. De momento el sentir general es que sigan tocando, pero claro, esto hasta que no se haga la consulta, pues tampoco exactamente, tampoco lo sabremos. La solución dada de hacer una consulta popular es la que nos sorprendió al ver que es una de las cosas que legalmente no está dentro. Otra cosa es que se hubiera preguntado en la consulta cómo quieren solucionar el problema, pero si la consulta es si se puede o no se puede, bueno, la ley dirá si se puede o no se puede repicar a esos niveles de ruido las campanas por la noche. Sobre todo desde que se hicieron las reformas en el campanario, que hacen que la sonoridad sea mucho más elevada de lo que era antes, y siempre ha sido no se puede, sí que se puede, pero es muy caro, ahora sí que se podría hacer, y ya la única solución es el tema legal, que es en cuanto ya han empezado a moverse un poco más. Mi opinión es que si el tema es que por la noche no dejan descansar a los vecinos o a los turistas, que se podría por la noche quitar el sonido de las campanas para el descanso. Esa es mi opinión. Claro que la gente de aquí son los que más tienen que opinar. Molestan, hay tantas cosas que molestan, creo que es algo que es del pueblo y que durante el día ni se oyen y por la noche a mí no me ha quitado el sueño nunca. No soy del pueblo, pero hace 38 años que vengo y estoy en periodos largos, no soy simplemente un veraneante y a mí no me molesta para nada. Las de oído sonar toda mi vida y mientras viva, mira que vivo cerca de ellas, esta casa va a otra calle ya, pero están aquí tocando y por la noche un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, las ocho, las seis, bueno, esto me encanta a mí y no quiero que callen, no quiero que callen. No quiero que callen, no quiero que callen, no quiero que callen.